El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente a 2021, ha elegido a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi como ganadora de la edición de este año. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español. Ella nació en Montevideo en 1941, publicó su primer libro en 1963 y obtuvo los premios literarios más importantes de Uruguay. Ha sido profesora de literatura, traductora y periodista y es conferenciante habitual de universidades españolas y extranjeras. Si bien existe una norma no escrita por la cual el premio Cervantes recae cada dos años en un autor español, en la edición de hace tres años también se rompió, ya que fue galardonada una autora latinoamericana Ida Vitale tras el premio de 2017 para el escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Cristina Peri Rossi vive alejada del foco mediático y su última obra se publicó en 2020, La Insumisa, un álbum de recuerdos que narra su infancia y sus años de formación, una guía perfecta para comprender toda su vida y carrera. La escritora uruguaya, poeta, residente en Barcelona, es la sexta mujer que se une al palmarés. El Cervantes, considerado el premio Nobel de las letras castellanas, galardonó el pasado año al poeta Francisco Brines, fallecido en mayo de 2021.